La Presita 1 es una colonia de la ciudad de San Miguel, en donde residen un poco más de 3.000 habitantes. En el año 2010 los niveles de inseguridad en esa zona migueleña eran elevados, pero desde entonces la policía comenzó a ejecutar diferentes planes. Primero se instaló un puesto de policía en el lugar, luego se desplegaron grupos de tarea conjunta entre Fuerza Armada y Policía para disuadir la presencia de las pandillas en ese sector. Y desde el año 2014, en esta comunidad se ejecuta la estrategia de policía comunitaria, la cual ha dado resultados. Según las jefaturas policiales de San Miguel, con el trabajo de prevención y de acercamiento a la comunidad, se ha logrado reducir en un 90% los hechos delictivos y la presencia de pandillas en dicho sector, al punto que se ha convertido en una colonia modelo de la implementación de la estrategia. En la presita han sido asignados seis agentes policiales quienes tienen acercamientos con los habitantes para conocer las necesidades de la comunidad y ayudarles a gestionar. También abordan charlas con estudiantes, se realizan actividades de sano esparcimiento con los niños, adolescentes y jóvenes, lo cual ahora ha generado una sensación de seguridad en dicha colonia. La mejor forma que la policía y la comunidad tienen para medir la percepción de seguridad es que ahora pueden caminar o entretenerse en la colonia hasta altas horas de la noche y sin ningún temor a ser víctima de las pandillas, pues afirman que antes los grupos terroristas habían puesto toque de queda a partir de las nueve de la noche. Este es un reporte para laprensagrafica.com, informó Juan Carlos Díaz.